¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Lo cual ahora podemos procurarlo, en un modo indirecto, de una real retrospectiva. ¿Cómo no reconocer, en esta asunción científica, las mismas dos direcciones de la vida? ¿Qué es la muerte? 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 puntual y dinámica, que nunca puede tener fin y morir en este mundo. En este modo, las ondas eléctricas, la nuestra actividad del cerebro, se mueve en la dirección del futuro. Y nosotros podemos ver el su movimiento porque nosotros somos sobre una y una sola onda magnética, como haciendo el surf. Esto nos hace comprender que nosotros, en el tiempo pasado, en el modo magnético, podemos ver moverse a nuestra misma electricidad en la dirección del futuro. Si nosotros fuéramos esta onda eléctrica, nosotros no podemos ver su mismo movimiento, siendo nosotros este mismo movimiento. Por lo contrario, pues que nos vemos la corrida de la luz, la causa es que esto ocurre solo porque alguna relativa velocidad está colocada entre la nuestra real onda ativa, que la magnética y la nuestra eléctrica pasiva. Esto explica también el verdadero por qué no es posible acelerar o afloxar el flujo de la luz. Nosotros no podemos alterar la velocidad de la nuestra existencia eléctromagnética. Sería, en verdad, un hecho muy, muy admirable si un vehículo avión que se aproximase a nosotros tuviese el poder de acelerar el flujo de la nuestra vida. Esta energía de nuestra alma nunca puede cessar de ser y acabar. No es el espacio-tiempo de la humanidad y la representación dinámica del mundo. No es el espacio-tiempo. Precisamente en cuanto es solamente el ser de nuestra alma, lo que puede quedarse lleno de animación y vida, su aparente, todo nuestro universo material y objetivo. No es el espacio-tiempo. Esta objetividad, que parece colocada en el espacio-tiempo infinito y universal, no tendría en sí misma ninguna atribución en su forma y en su ser, si no existíssemos en el universo los sujetos vivos. Es como, o nuestro espíritu, el espacio-tiempo, el universo infinito y el futuro del tiempo y el espacio. Es como, o nuestro espíritu, el universo infinito y el mismo universo, del tiempo pasado. Todo acontece simplemente por un cálculo del espíritu personal, este cálculo, esta división, de 10, apresenta o universo no modo unitario de 9 a 1. 9 a 1 é unitario, existe unitario no des, a división consente de olhar o absoluto des no modo unitario, e o resultado é o infinito universo no tempo e no espacio.